¡Papá! ¡Papá, prepara el almuerzo! ¡Papá, el almuerzo! Los guantes Los guantes El gorro El gorro, porque va a hacer frío El eceser El agua... ¡Uy, está vacío! ¿Está vacío? ¿Quieres llenar el agua? Sí Vamos a llenar El agua, Cintia También lo puedes llevar en tu mochila nueva Que la cena es mañana en el cole Me la compraste Sí ¡Ay! ¡El agua! Cintia, ¿y para mañana quieres llenar de almuerzo Un yogur La cuchara Y una barrita Un premio de almuerzo chocolate Ciérralo y a la mochila Ya está parada